Bueno, estamos con Elizabeth del Valle Back Inside, de San Fernando de Catamarca. Ella es alumna de la Universidad Pedagogía Nacional, es profesora a nivel medio y trabaja como docente en el nivel superior. Elizabeth, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por el rato que nos das, este tiempo para que conversemos unos minutos, básicamente sobre dos cosas que venimos conversando con distintos especialistas y docentes, investigadores y gente que está a cargo de la política. Bueno, ¿cómo viste vos desde el ejercicio de la profesión, de la docencia que se fue resolviendo, se fue presentando los problemas y las soluciones a la cuestión de la enseñanza a lo largo de la pandemia, pensando que hubo como etapas, momentos en que parecía que iba a durar poco, después se fue estirando? Bueno, ¿cómo viste vos eso? ¿Qué problemas encontraste? ¿Qué soluciones? ¿Con qué dificultades o déficit y con qué ventajas o adquisiciones te encontrás hoy? Bien, mira, en San Fernando del Valle de Catamarca tenés una serie de lugares que de algún modo pusieron, digo lugares desde el punto de vista de la región, que dejaron entrever ciertas desigualdades que quizás para uno han sido resueltas, pero que en realidad con esto de la situación extraordinaria de la pandemia y lo que significó para la educación, quedaron en evidencia las desigualdades de las que hablo, ¿no? Esto de nosotros tenemos en San Fernando del Valle de Catamarca cierta conectividad que ya tiene sus dificultades a la hora de suponer una plataforma de 30 o 40 personas conectados a la vez. Entonces, imagínense ustedes lo que significa para los puestos o para las zonas más rurales como lo es Antofagasta de la Sierra, los salares, como tenemos aquí el salar de Pipanaco, en donde directamente la conectividad es nula o prácticamente diríamos poco eficaz, ¿sí? Creo que siempre hemos creído que el hecho de distribuir recursos tecnológicos como las computadoras, las tablets y demás eran una solución para, a la hora en realidad de hablar de las TIC, pero esta situación dejó entrever que no se trata solamente de eso, sino de poner sobre la mesa que las condiciones que esos recursos necesitan estén efectivamente dados, ¿no? Creo que no se trata solo de una máquina, sino de que la región cuente con la conectividad para que eso funcione de manera óptima. En el caso de la escuela en donde yo trabajo, que es de aquí, de Capital de San Fernando, cuenta con alumnos integrados, que también significó para nosotros todo un desafío y nos obligó, no solo con los alumnos integrados, sino con la totalidad del grupo a salir de nuestra zona de confort. Si bien hubo cierta resistencia en la primera parte de esta situación extraordinaria, en los primeros meses, después nos vimos obligados a trabajar y a investigar, a capacitarnos sobre la marcha, sobre cuáles podían ser los recursos, estrategias y demás que dinamicen ese encuentro que ya no era cara a cara, ¿no? Que no era presencial, sino que significaba tener algo de por medio que nos conecte con los estudiantes. Y también pensar que uno de nuestros nexos iban a ser los tutores, que nos iban a dar una gran mano en esta tarea y que también me parece que ha sido un desafío para ellos. La primera parte ha sido bastante caótica porque era, de algún modo, acomodarnos a algo nuevo. Si bien creo que todos, de algún modo, manejamos las tecnologías, creo que también hay un desconocimiento del uso de las tecnologías desde un punto de vista didáctico-pedagógico, ¿no? Que también se puso en evidencia en este periodo y colegas que se resistían al uso y a la incorporación y que de algún modo, no digo que han sido los responsables, pero sí han tenido algo de ella en el hecho de que no ha llegado a la totalidad de los grupos el conocimiento, el saber, que es nuestra tarea fundamental. Y cuando digo esto, me refiero al hecho de que un gran porcentaje de estudiantes no tuvieron acceso a la educación en este periodo. Y eso se observa en las permanentes quejas de los directivos, ¿no? Traten de llegar a los estudiantes, hagan esto, nos proponen, nos abrieron la famosa classroom, que era mucho más accesible que por allí una plataforma del Info, pero aún así hubo muchas dificultades y las sigue habiendo, las sigue habiendo, porque ingresar a una plataforma no es solo crear un usuario y una contraseña, sino también saber incorporar enlaces de vídeos, de subir material, crear cartillas y demás, ¿no? Que por allí no estamos tan dedicados a ese tipo de recursos, porque justamente estamos muy confortables en la forma en que venimos trabajando y esto nos obligó a salir de eso. Actualmente, sí. No, no, un poco resumiendo lo que vos decías, ¿no? Hay, por un lado, un problema con el acceso, vía la conectividad, vía la falta de computadoras, porque muchos me imagino como en todos lados recurren al celular, que también tiene sus limitaciones, porque además, en muchos casos son celulares prepagos, lo que hace más costosa también el uso. Dijiste, además, hay un problema con el uso pedagógico y también con el uso básico de las plataformas, bueno, cómo se coloca un vídeo, etcétera. O sea que hay problemas tecnológicos, problemas pedagógicos, problemas de desigualdades que cruzan ambas cosas. Y te pregunto, ¿qué te parece a vos que, dentro de tu experiencia, funcionó y que no funcionó? O no funcionará, o no funcionará nunca, quiero decir, en relación con la enseñanza, las TIC, el uso que se dio hasta acá, aunque sea un uso, como vos decís, a la que le faltaron herramientas pedagógicas. Mira, a mí particularmente me ha sucedido que hasta uno mismo se trata de reflexionar sobre su propia práctica y sobre hasta qué punto conoce o no sobre las TIC y cómo incorporarlas. He tenido oportunidades en las que me resultaba a mí, como profesional, muy engoyoso buscar el material, porque en mi caso particular yo quedé varada en el interior de la provincia, perdón, entonces yo no contaba con mi material de trabajo y no tenía la posibilidad de retornar a capital para poder valerme de ese material con el que yo venía trabajando y, en consecuencia, elaborar las cartillas y demás. Entonces, tuve que valerme de ciertos materiales que yo tenía digitalizados, del Google académico y demás, pero a mí me generó mucho caos, un caos importante a la hora de planificar. Y también pude observar que había muchas cuestiones de lo que era el software y demás que yo desconocía y que allí sobre la marcha tuve que empezar a tratar de entender gracias al asesoramiento de los chicos de Conectar, igualdad que aquí tenemos algunos referentes. Pero también pude ver que estudiantes, yéndome a lo que es nivel superior, estudiantes avanzados, no contaban con el conocimiento de lo que tenía que ver con cuestiones básicas como el Word, como el PDF, y tenía yo que tratar de ir orientándolos a ellos de cómo elaborar un documento en ese formato. Es decir, que no era solo el contenido, desde el punto de vista de lo que el currículum nos dice, sino también desde otras cuestiones que tenían que ver con las TIC, ¿no? Fue bastante caótico y pude ver que uno no tiene conocimientos totales ni suficientes de nada a la hora de enfrentar una situación que te saca de lo que realmente ha sido tu espacio más confortable. Y en relación con la evaluación, ¿cómo abordaste ese tema? Porque también eso fue complicado, digamos, ¿no? Mira, en el caso nuestro, recién ayer nos emitieron un documento oficial en donde nos orientaban cómo debíamos evaluar, ¿sí? Recién ayer. ¿Por qué? Porque se está pensando en retornar a clases presenciales. Lo que nosotros hacíamos era trabajar, por ejemplo, los tradicionales trabajos prácticos y demás, la elaboración de vídeos por parte de los estudiantes, pero no podíamos tener una calificación cuantitativa. O sea, nosotros podíamos, a partir de las orientaciones que nos habían dado, de seguir como motivando y dando una valoración un poco más de suficiente, esforzarte un poco más desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Recién ahora nos establecieron, porque volvemos a la presencialidad, cuáles van a ser las líneas que vamos a continuar. Pero, hasta entonces, nosotros simplemente podíamos dar una devolución que sea más constructiva y formativa para los estudiantes. Claro. Te hago la última pregunta. ¿Qué pensás que, con la vuelta a la normalidad, va a quedar de esta experiencia, ¿no? Bueno, mira, me parece, en primer lugar, que van a surgir una serie de tensiones, porque el concepto que uno, o la visión que uno tiene de lo que es ser estudiante, de lo que es la escuela y de lo que es ser docente, está cambiando. Me parece que va a ser complejo también cómo nexar esto de que el estudiante estuvo aprendiendo y que no han perdido el tiempo durante este periodo, pero también esta cuestión de lo bimodal va a quedar, ¿no? Esta educación bimodal en donde sí o sí las TIC sean parte de la educación, más en el caso nuestro que tenemos esta escuela, que es una escuela técnica, y me parece que van a quedar ya sabios de si efectivamente, porque se sigue discutiendo, si efectivamente estamos preparados para una situación semejante a la que estamos atravesando, desde el punto de vista del perfeccionamiento de la capacitación y desde el punto de vista de un Estado que tiene que atender estas cuestiones que anteriormente señalaba, ¿no? Que hemos creído que estaban resueltas en cuanto a los que eran los pisos tecnológicos y demás y que hoy advertimos que en realidad fue todo un, si se quiere, una cortina de humo y que estamos a la deriva. Y hay que, una de las cuestiones que va a quedar también es reunirnos a trabajar de manera interdisciplinaria, porque nosotros lo estamos haciendo, le llaman clases en bloque, pero que tiene esa intención, ¿no? De que ya no sea un trabajo individual de cada campo disciplinar, sino que entre todos tratemos de establecer vínculos y que sea un trabajo mucho más integral. No sabría decirte más qué otras cuestiones que van a quedar, pero seguramente mucho para pensar. Eso sí. Muy bien, muy bien. Bueno, no, Bárbaro, muchísimas gracias otra vez por el tiempo y por estas ideas que están muy bien y que además ayudan a pensar en contexto, ¿no? De lo que uno tuvo que ir resolviendo en concreto. En este caso, en Catamarca, tenemos otras alumnas con las que también iremos explorando otros rincones del país, porque, bueno, las situaciones, a pesar de ser de pandemia, varían de un lugar a otro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.